Música Somos equipo Proyecto Concentrarte, los estamos invitando a tejer aquí en la Feria del Libro del Zócalo Los horarios es de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde vamos a estar tejiendo entre todos y estas mallas van a integrarse a la instalación artística de Guido para la Paz Música Nosotros somos Proyecto Concentrarte y esta instalación artística está pensada como un nido para la paz A partir del terremoto agregamos la solidaridad, entonces nos invitamos a hacer primero el recorrido porque estos tejidos están realizados en 37 comunidades de la República y ellos nos envían un mensaje muy visual, pues al terminar nos estamos invitando a tejer en telas ya tejidas buscar un espacio libre respetando lo que otros ya hicieron y en las libres hacer como imágenes más grandes, más llamativas y al terminar en telas blancas, pues si es su deseo es que hubiera algún mensaje pero les estamos pidiendo colgarlo acá abajo porque algunas obstruyen lo ya tejido y esa es la intención vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!